¿Qué tal, colegas? Bienvenidos a un nuevo video. Vea que estoy estrenando escenario, algunas modificaciones que hice para que podamos disfrutar de nuestros videos, las clases, procedimientos y es aquí también donde voy a estar grabando el entrenamiento para la plataforma de Gini Online que ya próximamente viene. Quiero agradecer también a todos los que me han apoyado, tanto de YouTube como de Facebook. Muchas gracias por todo. En este video lo que vamos a ver es un caso de iPhone X que me envía un colega técnico y me pareció muy interesante para poder mostrar algún método de diagnóstico cuando tengamos un equipo con problemas de carga. Vamos a verlo en dos secciones, en dos pasos de uno y cinco pasos de otro. Entonces, vámonos con el video y cualquier duda lo aclaramos en el procedimiento. Bien, lo que vamos a venir a hacer entonces es solo la placa, no importa de que ella esté descompactada o haya sido trabajada, vamos a poner entonces lo que es nuestro flex sin necesidad de conectar la batería y en el conector de la batería con nuestro flex, nosotros al momento que lleguemos a conectar nuestro cable, debemos de tener una tensión pulsante, como habíamos dicho. Entonces, venimos a conectar nuestro cable. Aquí actualizo la Power Z, 5 voltios y debemos de tener una fluctuación de 100 miliamperes aproximadamente. 100 miliamperes y aquí lo que tenemos son por ahí de 10, 20, algo que no nos sirve para carga. Entonces, vamos al micro y con el multímetro, cotejar la tensión que debemos de tener en el conector de la batería para la carga. Ok, y verificamos. ¿Qué es lo que tenemos? 3 milivolts. Vea, con razón este equipo no va a cargar. Ahora, nosotros decíamos que hay dos motivos por los que un equipo no va a cargar. Primero, porque no está trabajando el circuito de carga por identificación. Este claramente es porque el circuito de carga no está trabajando. Me gustaría checarle caída de tensión, porque veo que le cambiaron el conector. Quiero ver qué caída de tensión tiene nuestro conector. Ok, hay 400, algo alto. Algo alto, debe andar por ahí de 360, 350, pero bueno, ese sería otro tema, al menos que vaya relacionado, pero ahí lo vamos a descubrir. Nuevamente, venimos a cotejar. Hay 4, 2, 3. Otro punto que nosotros debemos de venir a verificar después de cuánto tenemos en el conector de la batería, porque ahí nos queda la duda si el problema puede ser el Tigris o puede ser el Hidre el que está fallando. Este punto de test que es del Bebus válido de Power Gate es importante el que acabo de raspar, porque ese punto nos va a dar una caída de tensión y eso nos ayuda a entender de que el Hidre llegue a estar trabajando. ¿Qué es lo que vamos a venir a hacer? Que en caída de tensión vamos a tocar este punto que raspé y vamos a conectar el cable. Primero que nos dé la caída, ya deben dar por unos 650. Ahí tenemos, ok, a ver, permítanme, se mueve. Se mueve, tenemos 658, ok, ahí está. Esa caída, al momento que yo vengo, inserto el cable, el cable conectado a nuestros 5 voltios, lo que debe hacer el Hidre es mandarlo a cero prácticamente, a través, me imagino, de un transistor con colector abierto o una compuerta lógica, puede ser. Entonces, vamos a verificar. Tenemos 600, inserto ahí, ok, y vean lo que sucede. Se fue a 5 de caída, 7, ahí saco 400. Entonces, esto nos da a entender a nosotros de que el Hidre está trabajando, pero vamos a vernos con el micro para que usted pueda apreciar el punto donde raspamos. Esto es de fácil acceso en un iPhone X y esta prueba se puede hacer con todos los modelos. Bien, ahí nos volvemos a posicionar. Una caída de 657. Vamos a insertar nuestro cable. Aquí nuevamente, insertamos el cable y vean lo que sucede. Dividida la revisión en dos bloques, este es el primer bloque que nosotros debemos de venir a verificar en un iPhone X que esté cerrado. Lo primero, irnos al conector y con el cable de los 5 voltios de mi cargador, verificar que en mi conector, sin la batería, yo tenga una tensión pulsante, 3, 6, 3, 4, 2, 9, 3, 6, constante. Posterior a eso, si no encuentro nada, como es el caso de este iPhone X, me voy a ir al punto de verificación, el PowerGate o el Bebus Valley, que todos los modelos lo traen, pero si se dan cuenta, el iPhone X lo tiene muy accesible. Este punto es una señal, un estado lógico bajo que le envía lo que es el Hidre al Tigris. Y esa señal es la orden de encendido. Cuando nosotros no la encontramos, es un 95% que el problema llega a estar en el Hidre y no en el Tigris. Es un punto de división que nosotros podemos llevar a cabo para minimizar nuestro rango de revisión. En este caso, si se dan cuenta, nosotros al momento que insertábamos el cable, la caída de tensión caía de 650 a prácticamente cero. En el siguiente bloque de revisión, vamos a revisar 5 puntos esenciales para agilizar nuestro diagnóstico. Como punto número uno, vamos a venir a verificar, una vez descompactada, que en el capacitor de entrada yo tenga los 5 voltios. Esto de dónde viene? De nuestra línea Bebus, que es el USB de mi cargador. Verifico que tenga 5 voltios de entrada. Punto número dos, verificar la salida del Tigris. Los mismos 5 voltios que estén saliendo y enviándolos a una resistencia de 10 ohmios. Aquí. A una resistencia de 10 ohmios sobre este lado, lo correcto sería que yo lo verifique en la entrada del Tigris, del Hidre. Aquí, en la entrada del Hidre. Cruza la resistencia de 10 ohmios, llega al capacitor de filtrado. Entonces, yo aquí tengo que verificar que tenga 5 voltios de entrada. Punto número tres, hay un divisor de tensión. Aquí, en este punto, con una resistencia, donde yo debo de verificar que tenga a la salida entre 350 a 450 milivolts. En este punto de acá. Punto número cuatro, verificar la continuidad. En frío, verifique el capacitor C3340 que tenga continuidad a main, que es de acá. Podemos verificar main, que lo tenemos aquí, o también lo tenemos sobre este lado. Y me dice que lo verifique con el capacitor. ¿Por qué motivo? Al hacer esta práctica de continuidad, lo que vamos a hacer es inyectar una pequeña corriente y así verificar, por lo menos que las bobinas no estén rotas, que el devanado esté roto o tenga algún tipo de resistencia, se haya modificado. Con esto, nosotros no venimos a verificar si la inductancia está correcta. Es una simple prueba para ver si internamente la bobina no se desprendió de su alambre magneto y ahí poder nosotros identificar alguna falla. Punto número cinco, me dice voltaje de inicio de carga. Con el cable USB conectado, verifique el capacitor C3340 de inicio de carga, que en el lado Tigris LX del switch yo tenga cuatro voltios. Y del lado boot, yo tenga nueve voltios. ¿Dónde lo tenemos? Déjenme cambiar un poco de color porque aquí tenemos la parte LX, que este es el switch y yo debo de tener por ahí de cuatro voltios. Y este lado de acá que nosotros tenemos es el boot. Boot. ¿Sí? Y debo de tener mínimo ocho punto cinco voltios. De nuestro siguiente punto de revisión, en la entrada, como decíamos, de acuerdo al material, yo debo de tener la entrada del cable, los cinco voltios del V-Bus y ellas deben de salir del Tigris. El Tigris lo va a enviar a través de una resistencia de 10 ohmios, que es esta de aquí. Aquí podemos cotejar, que no sería lo correcto. Lo correcto sería cotejar en el filtrado antes de la entrada del HIDRA. Y aquí tenemos 5.1. Lo mismo de entrada, tenemos lo mismo de salida. En ese punto nosotros podemos corroborar de que está correcto. Ahora, el siguiente punto me dice que hay un divisor de tensión, que es este. De un lado debo de tener los cinco. Ahí están. Y del otro lado, aproximadamente en 350, 400. Tengo 450. Es correcto. Entonces, esta es otra área. Ahora, tengo que verificar las bobinas. ¿Qué es lo que debo de ver? Porque cuando se genera main, yo debo de tener el switcheo de lo que es las bobinas o el tigris más bien, conmutando a las bobinas. Pero antes de eso, algo más sencillo, que es el punto número 4, es venir a cotejar continuidad de un extremo a otro. Voy a checar caída de tensión y esta debe de marcar cero. Y eso me dice que hay un flujo de corriente cruzando las bobinas de un extremo a otro. Voy a cotejarlo de main, cruza la bobina, el flujo de corriente y si llegan a estar ellas mal, debe de tener o no conexión o tener alguna resistencia a la línea que no llegue a ser normal. Bien, para esto vamos a poner en diodos nuestro multímetro y cotejarlo en este punto. A ver acá. Diodos, 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 tututututututututu Vamos a ver aquí. Ok. Bien, vamos a cotejar entonces de un capacitor de main, del main que ustedes gusten, para mí lo más práctico y de acuerdo a la imagen es ese de acá. Y de ahí vamos a irnos a verificar el lado LX, donde es el switcheo del tigris que es este, debe haber continuidad con cero de caída de tensión y este tiene, ok, aquí hay algo más, tiene 30 milivolts de caída de tensión y este debe estar en cero, ¿por qué? porque ahorita es un cortocircuito simplemente, no debe de haber resistencia, es mínima resistencia como medio ohmio entre las dos bobinas entonces ella tiene 29 de caída vamos a cambiar a ohmio si quiero ver cuánto debe de tener, porque en diodos ella debe de tener cero totalmente, ese es un hecho, pero quiero ver main en caída de tensión, tiene 370 aparentemente está bien pero cuando vengo a acotejar entonces de un extremo a otro tiene 33 milivolts de caída de tensión y eso es incorrecto, eso es algo que usted debe de verificar en iphone x o en cualquier modelo solo que en iphone x si hay que ponerle un poco más de atención de acuerdo al material bien, ok, ya encontramos lo, una de las cosas que están anormales quiero ahora acotejar en el capacitor boot decíamos que en el boot nosotros debemos de tener primero, en el lado del switcheo del tigris 4 voltios y en el lado boot de inicio de carga que regresa al tigris yo debo de tener 8.5 tengo 3.5 y en main ya tengo vamos a ver main tengo 3 3.2 diferente totalmente ahora me llama la atención que esté esto también bajo de este lado que tiene 3.5 debe tener 4 y del otro lado donde debe tener 9 voltios tiene 4.4 incorrecto también entonces ya tenemos dos anomalías y vea que sencillo es esto y como podemos nosotros identificarlo nuevamente aquí y verificarlo acá este capacitor yo como lo he dicho en los cursos que ese es un punto de revisión importante y lo que verifico muchas veces a través de esto con las técnicas que estamos viendo son las bobinas también entonces vamos a a verificar ahora me gustaría cambiar que nosotros cambiáramos a ohmios resistencia porque decíamos que ella debe de tener medio ohm de resistencia al momento que nosotros verificamos de lado a lado las bobinas y vea ya tiene 83 ohmios incorrecto no debe no debe de tener eso nuevamente vamos a ver 84 80 ohmios en promedio entonces ya descubrimos alguna anomalía para eso vamos a a buscar otra placa que nos ayude a sacar los valores no importa que no tenga el tigris no estoy verificando el tigris estoy verificando lo que son mis bobinas vamos a ver en resistencia cuánto debe de tener vea ella debe de tener ahí ahí ok vea debe de tener ni un ohmio o sea tiene 0.30 ohmios nuevamente 0.30 vamos a ponerle aquí ya tiene 83 82.7 unidades más y esta tiene a ver 83 ahí ahí encontramos la anomalía para mi punto de vista y de acuerdo a las mediciones que nosotros estamos haciendo bobinas dañadas porque de acá a acá debe de tener cero de resistencia y en caída de tensión también debe estar a cero que vamos a ver diodos la otra placa lo que decíamos y su valor debe ser cero sí efectivamente cero y en aquella tenemos 33 milipoles entonces así nosotros ya nos dimos cuenta de este problema que hay que hacer qué hay que hacer acá hay que venir a cambiar las bobinas sí efectivamente hay algo anormal sí que hay que hacer Bien, ya una vez que terminamos Vamos a volver a medir Pero hay que esperar que enfríe un poco Tiro un poco de alcohol acá Para que enfríe totalmente Y los valores estén muy muy cercanos A como medimos Primero, vamos a diodos Que tenía 33 Y ahorita tiene A ver, a ver 30 y 0 Correcto, así es como debe estar 1, está bien 0, 1 entre 1 y 0 Listo, ahora Quiero ver en ohmios también Porque esa fue una de las medidas Que habíamos visto Y ella tenía 83 Si ustedes recuerdan 83 ohmios Que decíamos que era incorrecto Y ahorita tiene Ok, correcto Tiene 0.3 ohmios Bien La siguiente prueba que vamos a hacer Es conectar nuestro Flex de carga sin la batería Y antes de venir a medir el conector Nos vamos a ir al capacitor boot Lo que dice el material Que del lado LX Donde es el switcheo Ella debe de tener 4 voltios De este lado Ahí están 4, 3 Y del otro lado Debe de tener el doble 8, 5 9 voltios Ok Ahí lo tenemos 9 voltios Excelente Todo ya Marca normal Entonces Lo que es El conector Para la batería Ya debe de tener Su tensión Ok Ahí la tenemos 3, 6 Excelente Este equipo Ya está cargando Vea lo sencillo Que fue reparar este equipo Siguiendo un protocolo De revisión Y la importancia Que debe de tener Cuando nosotros Comprendemos Cómo es que está trabajando Y así nuestro tiempo De diagnóstico Es muy muy sencillo Espero este video Sea de utilidad Para ti Para que puedas revisar Esos iPhone X Con problemas de carga Unos puntos muy finos Para un diagnóstico rápido No se olviden De compartir De darle me gusta Y de dejar un comentario Si tienen alguna duda Que con todo gusto Lo estaré respondiendo Nos vemos en un próximo video Chicos Que estén muy bien Hasta luego ¡Suscríbete al canal!